La ideología y símbolos de la cultura indígena huixárica invadieron los muros de una zona residencial de Guadalajara, un trabajo que el colectivo Boa Mistura realiza con motivo de la Feria Internacional del Libro, que tiene a Madrid como invitada de honor. El trabajo en este espacio, fundado en la década de los 70, comenzó hace tres semanas, pero meses atrás el equipo encabezado por Pablo Purone, miembro del colectivo, visitó por primera vez Guadalajara, capital del occidental estado de Jalisco, para conocer algunos lugares donde realizar este trabajo. Con la experiencia de haber intervenido unos 40 espacios urbanos de España, Francia y otros países de Latinoamérica, los cinco miembros del colectivo sabían que podían convertir ese lugar gris e inseguro en el epicentro de la colonia, involucrando desde el inicio a los vecinos, dándoles la posibilidad de elegir por votación entre dos propuestas de diseño. Los miembros de Boa Mistura, los jóvenes del barrio y algunos voluntarios se han volcado en los muros durante horas para dar vida a Nierica, un proyecto que retoma los símbolos que los wixaritari conciben como las conexiones o puertas hacia diferentes tiempos. Fui, soy, seré son los ejes que envuelven las imágenes geométricas plasmadas en más de 5.000 metros cuadrados de paredes y que tienen su punto central en la pintura que cubrirá unos 90 metros cuadrados del suelo y que será concluido este sábado con la participación de decenas de vecinos.